No sé si puedo contarte las cosas que han pasado desde que te vi Las luces que han bailado por nuestro jardín Los rumores nuevos entre el corazón y las murallas No sé si puedo contarte las noches que se han visto desde el cielo Los besos que han quedado a la mitad, los entresijos de un traje Tienes la puerta abierta ahora, por si decides regresar En la promesa habrá partículas de amor en movimiento Habrá secretos que nunca saldrán ahí fuera Será tan bello como el vuelo de un avión En la promesa las despedidas son jirones por el suelo Hasta las flores bailarán a su manera Equilibristas entre el miedo y la pasión Somos como un salto a la de tres Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte Somos como un salto a la de tres Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte No sé si puedo contarte Que hay veces que la herida no se cura bien Y que cualquier mentira tiene corto el pie Como resolvemos lo que nadie sabe y todos hablan Tienes la puerta abierta ahora Por si decidas regresar En la promesa habrá partículas de amor en movimiento Habrá secretos que nunca saldrán ahí fuera Será tan bello como el vuelo de un avión En la promesa las despedidas son jirones por el suelo Hasta las flores bailarán a su manera Equilibristas entre el miedo y la pasión Somos como un salto a la de tres Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte Somos como un salto a la de tres Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte Nuevamente la promesa ya sea ¿Qué es lo que se vive a la alteración Un camino largo a recorrer Lo que se 개 beda Un camino largo a recorrer De la promesa ya serás buscando